Doctor, estamos finalizando la campaña de menores y tuvimos una muy buena campaña de mayores y es oportuno hacer una mirada sobre la ganadería y sobre todo el estado sanitario del rodeo argentino. Siempre digo lo mismo y creo que es muy importante. Gracias al buen trabajo que se está haciendo en Fiberaftosa en el país desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años, la verdad es que junto con eso, el hecho de que no tengamos BCI, el hecho de que no tengamos Scrapey, son enfermedades que hoy nos ponen en 120 mercados del mundo sin ningún tipo de problema respecto a nuestra condición sanitaria. También es bueno decirlo, influenza VIA, Newcastle, son enfermedades que no tenemos en el país y hacen que 70 mercados en el mundo también estén abiertos gracias a ese buen estado sanitario y si bien tenemos un buen estatus en porcinos, lo cierto es que todavía nuestra producción prácticamente no la comemos toda, pero bueno, estamos bien. En Astosa jugamos bien la pelota, no 100% pero la jugamos muy bien, pero nos queda tuberculosis, carbuncle... Un montón de enfermedades que las tienen todos los países del mundo. Muy pocos países han podido controlar y erradicar esa enfermedad y que casualmente los países que lo han hecho, en muchos casos, lo han hecho gracias a los subsidios del Estado. Este Estado, o este gobierno yo diría, no tiene los fondos para afrontar ese tipo de cuestiones y obviamente la vamos a hacer a pulmón, como hemos hecho muchas cosas en el país, pero fundamentalmente también veo que la prevalencia en el caso de la bruciorosis se ha disminuido en forma muy importante a lo largo de los años gracias al trabajo de vacunación de las terneras de 3 a 8 meses de edad. Y ese trabajo que realizan también los centros de lucha, es un trabajo muy importante porque ha permitido que la enfermedad no reincida como antes ocurría. Estamos en niveles tan bajos que podríamos avanzar en otra etapa cuando las condiciones se den desde el punto de vista costo-beneficio, porque combatir ambas enfermedades en tuberculosis ha pasado exactamente lo mismo, aunque tenemos algunas situaciones complicadas, sobre todo a nivel de tambo, porque la enfermedad sigue existiendo y cuando uno se descuida y de golpe no hace un muy buen manejo, bueno, puede ocurrir que exista aumento de la incidencia de la enfermedad. Pero lo cierto es que se ha trabajado bien en ese sentido, lo han hecho bien los productores junto a los colegas, veterinarios, privados, que son actores principales en este tipo de enfermedades. Claro que el problema de bruciorosis no solo se emite a la bruciorosis bovina, también a la caprina, a la ovina, y en eso también estamos trabajando desde Senasa, tratando de implementar planes en algunos casos de vacunación, en otros casos de segregación de reactores, a nivel de las especies caprinas, en distintas provincias caprineras de este país que nosotros conocemos, y por supuesto la bruciorosis bovina también en Patagonia, que sin duda alguna limita a los reproductores bovinos, a los carneros, a tener una buena performance reproductiva y hace que tenga una incidencia en el porcentaje de preniez de las hembras, ¿no es cierto? Cambiando un poquito de tema, ¿nuevo sistema de identificación que agiliza la exportación? En realidad el sistema de identificación en sí no agiliza la exportación, lo que hemos modificado y agilizado la exportación es el circuito de Unión Europea, donde por fin nosotros tenemos una condición sanitaria óptima respecto a que todo animal es elegible para la Unión Europea, siempre y cuando al menos haya estado los últimos 40 días en un establecimiento de invernada aprobado para producir animales con destino a faena en la Unión Europea. Lo que hemos simplificado es el trámite, porque nuestra condición sanitaria hoy día así lo permite y de esta manera, sin duda alguna, al mejorar el trámite y la gestión, mejora la competitividad de la cadena, aunque sea un cachito en algún aspecto. Eso por un lado es el circuito de Unión Europea, el nuevo sistema de identificación lo que nos permite es utilizar obligatoriamente una caravana en la oreja derecha y opcionalmente cualquier otro dispositivo caravana que el productor quiera colocar. En definitiva, como bien lo decíamos en el día de hoy, la exigencia es para una, pero obviamente cualquiera puede poner en la otra oreja una caravana tarjeta, una caravana botón que él quiere utilizar en el manejo de sus animales cuando llega al establecimiento y hasta, por qué no, una caravana con microchip que en definitiva también va a facilitar mucho más el manejo, dado que todo lo que son cuestiones de informática, todo lo que es tecnología en ese sentido, es lo que marca el camino en el mundo para poder administrar mejor datos, generar información que sirva para poder trabajar dentro del campo y también, por qué no decirlo, en los controles. Finalmente, hay voces que dicen que habría que unificar en todas las provincias la fecha de vacunación, o sea, cuando hay mayores, todos mayores, cuando hay menores, todos menores. Nosotros nunca tuvimos problemas en ese sentido, lo que pasa es que también es cierto que hay un balanceo respecto a la cantidad de dosis que uno aplica en una campaña y en otra. Cuando es todo total, en todos lados tenemos que estar hablando de vacunar 54, casi 54 millones de cabezas de vacunas y cuando es todo menores estamos hablando de, por lo menos, 25 millones menos de vacunas. Si bien nunca hemos tenido problemas en cuanto a la provisión, lo cierto es que eso puede complicar la provisión de vacunas en tiempo y forma si hubiera algún problema. El MERS, el que algunas provincias lo hagan distinto, desde el punto epidemiológico... Ahí se apuntaba, yo tal vez me parece mal. Desde el punto de vista epidemiológico, en absoluto cambia la cuestión. A lo sumo es porque facilita los movimientos entre provincias cuando tienen el mismo sistema de vacunación. Cuando es distinto y claro, complica porque ese productor tiene que volver a vacunar animales porque cuando vaya a la otra provincia el sistema de vacunación es distinto y bueno, ahí tiene que gastarse unos mangos más en aplicar una nueva vacuna. Pero reitero, desde el punto de vista epidemiológico, para nosotros es exactamente lo mismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para Canal Rural Noticias, informó Horacio Mazola.